El pescador La, 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 la El río es muy, muy grande, tiene veinte su montón Y anda, ahora saca, una trucha y un salmón La, 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 la La, 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 la. Hace un tiempo estupendo y la canción también lo es, cantando junto al pescado los peces a la vez. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Si desea ver más vídeos como ese, puede suscribirse a nuestro canal. También puede ver información sobre la escuela, las clases y nuestros eventos en emsantestesburgo.com. Además, estamos en diferentes redes sociales donde puede interactuar con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.